Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla su amigo After Bueno chicos, tenemos el primer vistazo de la versión 3.3b de Wild Rift, del próximo parche Que esto, bueno, es más un avance, una previa al parche realmente En el cual nos muestran los cambios de desbalances o habilidad que están previstos para esta versión Recuerden que no es el trabajo final, por ahí poder algo más Pero normalmente lo que está aquí es lo que sale, ¿no? ¿No? Últimamente ya nos tenía acostumbrado a este tipo de cosas Así que bueno, vamos a darle un vistazo a qué es lo que va a cambiar en este meta Y bueno, qué es lo que se viene para el parche que para mí estaría llegando a mediados de la semana que viene ¿No? Por ahí por la mitad, cuando siempre llegan los parches Así que bueno, vamos a empezar realmente con los buff, ¿no? Cuáles son los campeones que mejoran Y sorpresa, tenemos como primer campeón a Blitzkran, ¿no? El robot que... olvidado, diría yo, el robot olvidado Honestamente, un campeón que le ha metido muchos buff De verdad desde hace un tiempo para acá O sea, lo han buffeado muchas veces en muchas cosas Y no termina de encajar, ¿no? Viene siendo un campeón que de verdad nadie usa Es poco popular No tiene prioridad en el meta Así que bueno, le van a cambiar O le van a buffear, ¿no? El enfriamiento de su primera habilidad Lo que sería el gancho A ver si eso, que es realmente ahí donde radica su jugabilidad principal A ver si eso, obviamente, le da un empuje a Blitzkran A ver si por ahí cambia un poco la moral De hecho, así mismo fue descrito por Riot Para ver si este campeón consigue su lugar, ¿no? Realmente en Wildref, ¿no? Seguimos con Gragas Que, ojito, ojito con Gragas Porque estos cambios están interesantes Su pasiva, que es la tasa de curación de Hora Feliz 6% de vida máxima Se la pasan a 7% de vida máxima Se cura un poquito más Pero, ojito, la tasa de poder de habilidad Su segunda habilidad pasaba de un 65% de AP A un 75% de AP, un 10% más De igual manera, en su tercera habilidad El lanzamiento de Barriga, 60% a 70% Así que el Gragas AP va a pegar mucho más Va a tener un escalado mucho mejor en cuanto a sus habilidades Y también se va a curar un poquito más Interesante porque, bueno, Gragas Aunque sí, no se ve mucho en el meta Pero es un campeón que full AP pega muchísimo Así que yo creo que va a estar bastante interesante probarlo Y ver si se sale más en medio En la top o como jungla AP Ya lo veremos Pero por lo menos nos dan un campeón más Para ver en esta versión Y ahora pasamos con Nautilus Que, bueno, en este parche no hay buff a Pyke Pero Nautilus sí ha sido un buff La verdad que estos dos supports entrenan bastante mal Por lo general, ¿no? En Wild Rift O sea, en cuanto a que le tienen que buffear de todo A ver si terminan encontrando su lugar, ¿no? Bueno, la velocidad de movimiento básica se le aumenta También tenemos que el enfriamiento de su primera habilidad También se lo reducen un poco Un segundo por lo menos En todos los niveles También la velocidad en que básicamente el misil de línea De tragado viaja, ¿no? De 16 a 18 Así que mucho más rápido Y también, en cuanto a su definitiva Tenemos que el tiempo de inicio De, o sea, de su definitiva Cuando se lanza Tenía 2.5 segundos Ahora un segundo Eso quiere decir que va volando Y también el enfriamiento De carga de las profundidades También se lo reducen, ¿no? Ojito que se lo reducen en todos los niveles Queda hasta 10 segundos menos A nivel 3 Así que, bueno Buff general Vamos a decirlo así para Nautilus Como digo Al igual que Pyke Al igual que los últimos campeones de Wild Rift Por ahí algunos se han quedado ahí a deber Así que vamos a ver Si ahora sí Nautilus Arranca Y se convierte en uno de los mejores campeones De este meta Seguimos con Tristana Otro campeón Medio olvidado En la botlane, ¿no? Y tenemos que el enfriamiento De fuego rápido Su primera habilidad Se lo van a reducir un poco Interesante Y también La tercera habilidad del tiempo El lanzamiento de carga explosiva Antes de la de dos fotogramas Ahora un fotograma Mucho más rápido Veremos Veremos cómo será el asunto Con Tristana Que es un campeón Que también Lo han bufiado A lo largo De este año Y no está mal En late Es una locura Pero bueno El tema es que, claro En early Normalmente Es casi un cono, ¿no? Ese es el tema Con Tristana Y pasamos con Varus Un campeón que Yo ya venía diciendo Que a mí Varus No me convencía de todo Había gente que decía Que está muy broken Y tal, esto y lo otro Pero bueno, fíjate Van a bufiar a Varus Su pasiva La duración de venganza viviente De 5 segundos Ahora es con 5, 6, 7 y 8 segundos Va ahí modificándose También tenemos el enfriamiento De su segunda habilidad De 25 segundos Ahora de 22 Ahora de 20, 18 y 16 segundos Obviamente En base al nivel De la habilidad Y tenemos el enfriamiento De la tormenta de flechas Su tercera habilidad También se le reducen un poco Así que era un Varus Que Cojito Varios cambios A ver Si se coloca como un tier S A ver si es un ad carry Realmente Que gana mucha más prioridad En este meta En esta versión 3.3b Y para finalizar Con el tema La mejora de los buffs Tenemos a Gukong Que Gukong está bastante bien Honestamente Pero lo que van a hacer Realmente no se asusten mucho Con el tema de Gukong Es la segunda habilidad Eso aumenta El alcance En el que Este desplazamiento Puede pasar sobre muros ¿No? Recuerden que Ahora Gukong con su segunda habilidad Con la copia y todo eso Puede pasar muros Pero bueno Era muy pequeño Quizás ahí la gente Se baiteaba un poco Y Chocaba ¿No? Con algunos muros Así que bueno Ahí va a tener un poquito Más de desplazamiento Para que sea mucho más sencillo Poder hacer esas jugadas Para el monito Ahora pasamos A los nerfeos Y tenemos que Kazadin ¿No? El campeón que llega Campeón que O lo tienen que bufear O lo nerfea No sé Es un poco raro No es como que Tienen que ir encontrando el lugar Kazadin que Sí Lo banean mucho Yo creo que no está mal El champ está bastante bien Pero Está ahí ¿No? No sé Yo creo que está un poco ahí Pero bueno Su vida básica Se la reducen También la vida básica Por nivel Se la van a bajar un poco Así que yo creo que esto Impacta directamente Un poco Su fase De líneas En general Y que sea obviamente Un poquito más Débil ¿No? Así que si va a correr Más riesgos Va a tener un poco menos De vida En general Y obviamente Eso por ahí Lo puede pagar un poco caro Aunque tampoco es un nerfeo De nada al otro mundo Hay que aclararlo Pero Con campeones que sí Tan fuerte Como Kha'Zix Por ejemplo El aumento daño Objetivo Es el lado Que tiene su primera habilidad De 110% 10% Le voy a hacer un 10% Ahí de daño Queda en 100% Total Y también tenemos A Lucian Que yo Ya venía diciendo Que este campeón Me extrañaba muchísimo Que en el parche anterior No lo tocaron Porque estaba broken Está broken Y bueno Ahora sí Ahora sí llegó el momento El enfriamiento De su primera habilidad Se lo reducen un poco En que esto realmente Como digo Va a cambiar O sea Si te pones a ver Cambian los primeros niveles Eso quiere decir Que ya después A medida que vaya avanzando La partida Es casi lo mismo Así que quieres Digamos para que Lucian No saque tanta ventaja Desde fase de líneas Que es obviamente Uno de sus fuertes Gigantescos Que tiene este campeón Pero bueno Veremos qué tal queda Seguimos con Shyvana Que para mí No está mal O sea Ahora sí está decente Ahora sí se puede jugar Shyvana Pero Todo esto O sea Los Del equipo de balance Seguían mucho Por los baneos Hay mucha gente Que banea un campeón Porque sí Y bueno Shyvana la venían baneando mucho Así que la vida básica Por nivel Se la reducen De 115 a 105 También El daño de quemadora Su segunda habilidad Se lo reducen Un poquito Así como para tocarla A ver Qué onda con Shyvana Y El último nerfeo Creo que Merecidísimo De este parche Es Yumi Yumi La verdad Estaba Muy broken Muy broken Muy fuerte Este campeón De hecho Yo la tenía Permabaneada Porque la verdad Que no tiene sentido Lo que molesta Lo que bufea Y todo lo demás Así que bueno Su pasivo escudo De manetazo mágico Se la van a reducir Un poco Y también La curación De su tercera habilidad Se la reducen En todos los niveles Un poquito Tampoco es una locura Pero Por lo menos Para darle un poquito De ganancia A este campeón Que como digo En buenas manos Honestamente Está bastante Bastante Fuerte Ahora seguimos Con las mejoras En cuanto a los sistemas Los objetos Realmente De este parche Tenemos al verdugo De gigantes Que el daño adicional A 1% Daño adicional Por cada 100 De vida máxima adicional Hasta un 10% Ahora pasa A un 2% De daño adicional Por cada 100 De vida máxima adicional Hasta un 10% Obviamente Eso queda En 500 De vida máxima Adicional Es el cambio Cuanto a verdugo De gigantes Tenemos A demolición Que el daño Como vida máxima Antes era un 25% Era un 30% Y capa de nimbu Tenemos esta runa Que la duración Era de 2 segundos Ahora de 3 segundos La velocidad de movimiento Se la vuelve Ven a aumentar Otra runa Que bueno Como los ítems Como las botas Como las runas No encuentran Todavía el lugar Son cosas que No No encuentran El lugar realmente En el meta Creo que Vamos a ver Si eso lo van cambiando Para el 3.4 Y empiezan a meter Cosas que realmente Sean buenas Y tengan un buen impacto Al menos En Wildrefg Ahora en cuanto A debilitaciones De los objetos De los sistemas En general Un poco La jugabilidad Tenemos que Extenocion Le van a nerfear El alcance Que antes tenía 7 alcances Era un 5 Yo creo que esto Más para los AD Carries Porque los AD Carries A los campeones de rango Estaban abusando mucho También campeones de medio Y los AD Carries Estaban abusando demasiado De Exenuar Para contrarrestar Obviamente asesinos O había un campeón Que tuvieran encima Y esto las hacía muy fuertes De hecho no están llegando barreras Sino más que todo Exenuar Y esto bueno Obviamente Lo van a reducir Para que O sea mucho más melee Y esto sirve más que todo Para lo principal Que la mayoría Que usa Exenuar Son campeones Tanques Realmente Como supports tanques Ese tipo de cosas Bueno Tenemos también Que Orbe de Anulación Tiene un poder de escudo De 80 Más 50% De año de ataque adicional Y más un 30% De habilidad Pero es un 60 Más el 50% De año de ataque adicional Y más el 30% De poder de habilidad Nada más le bajan Un poquito ¿No? El poder del escudo Un 20 Nada más En este parche 3.3b De Wild Rift Así que bueno chicos Esto sería todo realmente Esto sería todo La previa No vamos a decirlo así Es la previa De los cambios de balance Y jugabilidad De la versión 3.3b De Wild Rift Así que bueno Vamos a ver Que tal queda el meta Meta que Ya hice algunos comentarios En Twitter La verdad Yo siento Está un poco estancado Hace mucho tiempo Y ojalá Que los nuevos campeones De la próxima Próxima versión Que bueno Va a llegar Samira Va a llegar Sion este mes Pero el 3.4 Se aspira Que van a ser buenos campeones Y ojalá Algún movimiento De runas Algo más De ítems Y también Se necesita Que yo creo Que estos parches Tenían que ser Un poquito mejores ¿No? En cuanto a mover Realmente lo que está fuerte Y mover lo que está débil Y por lo menos Que no se tenga que jugar Lo mismo siempre ¿No? Sería algo Para mí interesante Ojalá que lo tomen Y que esto Lo vayan cambiando Próximamente Así que bueno chicos Pero les ha gustado mucho el video Muchas gracias por el apoyo Como siempre Por aquí Les hablo Somigo Afton Nomás en la próxima Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!